Entre las avenidas Fátima y Usares de Junín se encuentra un rompe-muelle en el abandono, causando daños en los autos pequeños que suelen pasar en la avenida Usares. Algunos conductores expresaron su molestar ante la falta de atención de dicha pista. Pésimo, pésimo, megaso. Está horrible, mira cómo pasamos con los carros. Me hace cortar cuando me voy a mi tierra y mi tierra todavía está en una pista más bacán que acá en Trujillo. Los taxis y autos pequeños son los más afectados, dañando el sistema de escape o el cártel de aceite de motor o caja de cam. Cabe señalar que en la avenida se encuentra una institución educativa al frente del rompe-muelle, poniendo en problemas a los padres y movilidades particulares al estacionarse o pasar por el rompe-muelle.